Y a bailar con el especialista en sabor La vida ha seguido y volvido La vida ahora se muerde vestido La vida ha seguido y volvido Pero Ramón, yo nunca quiero Yo solo quiero tu mate, mi churro Pero Ramón, yo lo que quiero Yo solo quiero como hacer mi gusto Llego Ramón, yo lloro a su gana Que se enfecha y que bolega Llego Ramón, yo lloro a su gana Que se enfecha y que bolega Llego Ramón, yo lloro a su gana La vida ahora se muerde vestido 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 Solo quiero por parte de mi churro Y saludos a toda la gente allá en Puerto Escondido, Guaracán Mira como le gusta ¡Eso! 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 Gracias por ver el video